Y bueno, aquí estamos con un invitado especial, él es Gonzalo Gaete, director de marketing del centro Next Level, donde se dedican al tema del coaching, ¿cierto? Gonzalo ahí nos va a contar con más detalle. Entonces, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros acá para contar tu historia y todos los resultados que han podido obtener utilizando las técnicas y funnels que hemos aprendido juntos. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Claro, yo trabajo en esta empresa que se llama Centro Next Level. Nos dedicamos a hacer principalmente todo lo que es en torno al desarrollo personal, coaching, liderazgo y trabajo en equipo, ya sea para talleres para personas, business, B2C, y también talleres para empresas. Tenemos también talleres, certificaciones, distintos programas. Claro. Entonces, ustedes son este centro que hacen estos entrenamientos y para que las personas puedan más o menos tener una idea, ¿cierto? No es que empezaron recién ni nada, sino que ustedes ya hacen esto hace mucho tiempo y tienen, incluso antes de que nosotros nos conociéramos y empezásemos a implementar todas estas nuevas técnicas y estrategias en base a funnels, ya tenían un muy buen negocio andando, ¿cierto? Sí, sí. Teníamos, para esa época hacíamos dos o tres certificaciones al año, dos o tres también talleres, pero claro, funcionaba, pero no estábamos usando marketing digital. Entonces, ahí fue cuando te conocí, me enseñaste todo esto de los funnels y un montón de cosas que empezamos a aplicar y ahí fue cuando ya empezamos a invertir mucho más en marketing digital y aumentar las certificaciones. Ahora tenemos siete certificaciones al año, varios talleres en distintas ciudades, de hecho, porque como podemos hacer marketing digital directamente en ciudades, en Viña, en Concepción, en Santiago específico, nos ha funcionado muy bien. O sea, Gonzalo, de lo que tú nos cuentas, más o menos pasaron de hacer tres, cuatro certificaciones al año a, en un año, pasar a hacer ocho, nueve al año. O sea, más que duplicaron la actividad. Sí. Oye, Gonzalo, y más o menos para que la gente pueda tener un orden de magnitud, ¿cuánto era el gasto publicitario y más o menos el nivel de venta antes, digamos, de los funnels y después? O en este antes y después que veníamos comentando. Teníamos un gasto publicitario que no era marketing digital, entonces era 500.000, entre 500.000 y un millón, pero no se ocupaba muy bien, el resultado no era mucho. Luego empezamos con 500.000 pesos, después un millón de pesos en marketing digital puro y ahí fue cuando empezó a ir bien. Y ahora ya, actualmente, ya lo aumentamos a 10 millones de pesos al año, el gasto, y ahora ya lo queremos aumentar más cada año. Es nuestra meta también, aumentar ese gasto porque estamos convencidos y sabemos por los resultados que nos ha traído mucho más retorno a la inversión. O sea, empezaron de prácticamente nada a gastar un millón de pesos, que somos a menos 1.500 dólares, eso en el año o en el mes. Te lo estoy promediando porque era como un poquitito al principio de cada mes y después cuando nos iba dando resultados empezamos a aumentar más y más y más y hasta que llegamos a un millón por mes, digamos. Ah, ya, ok. O sea, están hoy día anunciándose, gastando más de 30.000 dólares al año en publicidad. Sí, de hecho más, porque ahora en este momento tengo tres certificaciones activas y cada una está consumiendo casi, está consumiendo 1.000 dólares, por ejemplo, este mes. Ahí tengo 3.000 dólares que voy a gastar este mes solamente. Claro, o sea, imagínate, y no es que lo están gastando porque se está gastando, se está obteniendo una rentabilidad. Sí, por supuesto. O sea, han podido incluso más que multiplicar por 10 el gasto publicitario con rentabilidad. O sea, realmente que han experimentado un crecimiento súper grande. Sí, y muy medible. O sea, yo tenemos a altas alturas de la vida, ya sabemos exactamente cuántos dólares invertir en marketing porque ya sabemos más o menos cuánto va a ser el retorno. Incluso en la certificación que ya llevamos tanto tiempo haciéndola, tantas versiones, yo ya sé si necesito 50 inscritos, más o menos cuánto dinero y qué cosas estrategias hacer. A ese nivel ya llegué. Claro, claro. O sea, ya tenemos los valores de las métricas, los costos de adquisición. Si queremos tener 10 alumnos, 20, 30, sabemos cuánto tienes que invertir en publicidad y cuánta rentabilidad va a tener eso. O sea, tienen controlado completamente el negocio, la adquisición de clientes, que es un dolor de cabeza para la mayoría. Sí. Oye, Gonzalo, muchas gracias. No sé si tú quisieras comentar, decirle algo a alguien, a las personas que, no sé, quizás no tienen un funnel y que están dudando si implementar esto de los funnels y que, pero ¿qué es esto? Y tantos correos y ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no llevar el tráfico a hacer una campaña a la página y ya? No, o sea, yo se lo recomiendo de todas maneras. De hecho, ni siquiera nosotros tenemos páginas web que están en renovación hace mucho tiempo y tal como tú, de hecho, nos dijiste al principio, ya año atrás, porque puede parecer muy extraño y algo muy nuevo del funnel y los emails, pero es lo que vende al final. Lo que hay que lograr es guiar al cliente en este proceso con un funnel de venta, que es lo que va a hacer que el cliente finalmente compre y saber muy bien el ciclo del cliente. Y esto nos permite tener un control mucho más fino de que tan solamente llevar gente al sitio web, porque finalmente eso nunca nos funcionó y no dudo que funcione. Que se animen y que empiecen de a poco a probar esto, a meter las manos en marketing digital, en Facebook, en todos los sistemas, en los software, porque si uno lo hace con constancia, va a funcionar sí o sí. Claro, antes de correr, trotar, primero hay que caminar. Sí. Entonces, buenísimo. Un poco, con poca inversión y después, en base a los resultados, va invirtiendo más. Claro. Esa es la idea. Exacto. Buenísimo, Gonzalo. Oye, muchas gracias. Yo estoy más que seguro que lo que tú nos cuentas, ¿cierto? De proveniendo de ti mismo, que eres el que está haciendo, está manejando todo el marketing y todos estos resultados, explosivos para Next Level. Ha sido más que inspirador y revelador para varios. Así que, gracias a todos, Gonzalo.